Buen día, profe. Está apagado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ¿no? Perfecto. Muy buenos días, chicos. Mil disculpas del retraso. Estaba subiendo del acto de posesión de los miembros de tu gobierno que se estaban posesionando el día de hoy. Bien. Muy bien. Vamos a nuestra bolita virtual. Aquí la tenemos por aquí. Les comparto mi pantalla. Perfecto. Ahí sí se puede ver. Vamos a ver el lado de virtual funciona. Ayer estaba sin funcionar. Eso. Bien. Los básicos de ingeniería química. Y aquí ponemos ejercicios de la carta psicométrica. Ah, y este es el día en que hay que cambiar la hora. Vale. De 11 a 13. Sí. Sí. El toque. Y ponemos. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Y ahí les pido que ustedes, por favor, pues puedan. Pueden colocar ya su presente en la sesión del día de hoy. Y hay personas que están colocando el presente. Perfecto. Bien. Entonces, necesitamos una carta psicométrica a mano. Vamos a buscar la presentación del día. Y aquí no la dice sin reacción química. Perfecto. ¿Se está abriendo o no se está abriendo esto? Vamos a abrir con PowerPoint. Hasta tanto, tengan, por favor, a mano su carta psicométrica. Con los cálculos de la entalpía, ¿no? Con esa carta que tenía el eje. Un vaso en diagonal en el cual se pueden ver las entalpías. Eso ya se está abriendo. Correcto. Ya lo tenemos aquí. Estas cartas psicométricas es la que les sugiero que tengan ustedes. La figura 841, en el cual vemos cartas psicométricas, unidades del sistema internacional. Y la 842, que es cartas psicométricas en las unidades de BTU, ¿no? No recuerdo de qué libro eran estas cartas psicométricas para ustedes, pero pensaría que, pues, se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Sí, listo. Bien, entonces. Sí se ve. Correcto. Recuerden que cuando estamos en este sistema aire-agua, tenemos dos cambios. Tenemos un cambio de fase, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos aumentar humedad en el aire, tiene que haber un cambio de fase. Y cuando nosotros, al mantener la humedad, enfriamos o calentamos, que es lo que se explicaba aquí, ¿no? Bueno, si yo a un punto, o sea, a una mezcla agua aire, mantengo la humedad absoluta constante, la hiela mantengo constante, puedo causar enfriamiento o calentamiento. Bueno, en este caso, yo tengo lo que son cambios de calor sensible. O sea, simplemente se enfría o se calienta la mezcla, ¿verdad? Pero en otro caso, si yo voy a modificar la humedad relativa, la humedad absoluta, la que está aquí en las 10, ¿verdad? En subiendo la humedad absoluta o bajando la humedad absoluta, aquí yo voy a tener cambios de calor sensible, perdón, cambios de calor latente. Cogemos aquí el lapicito para poder explicarlo aquí en la diapositiva, ¿sí? Cambios de calor sensible, yo los tengo en este caso. ¿Cuándo? A una humedad absoluta constante, yo caliento o enfrío la mezcla del gas. ¿No es cierto? La mezcla de este sistema agua-aire. Y tengo variaciones de calor latente cuando modifico yo la humedad absoluta de mi gas, de mi mezcla aire-agua. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo cambios de calor latente. Entonces, estos valores de la entalpía que ustedes ven en estas cartas, ya están considerados estos dos cambios. Tanto el cambio de calor sensible, cuanto el cambio de calor latente. ¿De acuerdo? Y es lo que trato de explicarles aquí en la, en esta, en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Fíjate, si tú ves aquí, en este término que está encerrado entre corchetes, nos está diciendo que a un kilogramo de aire seco. Acuérdate que siempre la humedad absoluta se la relaciona con el aire seco. Entonces, por eso que se empieza con este cálculo, ¿no? Entonces, un kilogramo de aire seco, aquí está el peso molecular. Y fíjate, aquí tienes tú la integral del CP del aire, que es función de la temperatura, desde 0 a 25 grados centígrados. El CP del aire ya es conocido. ¿De acuerdo? Ya es conocido. Entonces, esta sería la primera parte, ¿no? Para el aire. Siempre el aire tiene cambios de calor sensible. Sí, cambios de calor sensible es lo que tiene el aire. Porque el aire no cambia de fase. El aire siempre es aire. Es por eso que se hace aquí alusión al kilogramo de aire seco. Mientras tanto, el agua, el agua sí es la que cambia de fase. Y ustedes pueden ver aquí en el término encerrado entre corchetes, que tienes las diferencias de entalpía del agua que pasa desde el estado de vapor al estado líquido, ¿no? Mira. O desde el estado líquido hasta el estado de vapor. Dependiendo de qué es lo que nosotros estemos haciendo. Si estemos humidificando o deshumidificando. O sea, poniendo agua a nuestro sistema para que suba la humedad absoluta. O quitando agua del sistema para que baje la humedad absoluta. Y es la diferencia, fíjate. Bueno, y estas entalpías ya están en... Son conocidas las entalpías del agua. Estas las sacan ustedes de la... La carta del diagrama de Molière, de las tablas de vapor o del software, etcétera, ¿no? Entonces, no te olvides de esto siempre. Cuando se habla de cambios en calentamiento o enfriamiento. O cuando cambias la humedad absoluta de tu muestra, de tu sistema agua-aire. El aire siempre son cambios de calor sensible. Siempre es cambio de calor sensible. Mientras que el agua, pues, puede cambiar de estado, ¿no? De líquido a vapor, de vapor a líquido. Perfecto. Son cosas que debes tener las clases. Entonces, para calcular la entalpía de la mezcla. Como tú ves aquí, en la tercera línea, pues, es sumar la del aire más la del agua, ¿no? Y siempre se hace referencia a lo que son los kilogramos del aire seco. ¿De acuerdo? Y aquí ya tienes este valor de entalpía. Y este valor de entalpía que está aquí puesto en este ejemplo, en este cálculo numérico, pues, son los valores que tú ves aquí, ¿no? Aquí está este gráfico. El 842 es en BTU. Si aquí tienes estas líneas diagonales y que están en kilojoules. Y fíjate, siempre está relacionado hacia el kilogramo del aire seco, que es el que no cabe de fase, ¿no? Fíjate. Aquí está entalpía por kilogramos del aire seco. Bueno, aquí es por libra del aire seco. BTU por libra del aire seco, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que debes tener clara. El aire seco no cambia de fase. Por tanto, solo son cambios de calor sensible con los CPs. Mientras que la que cambia de fase es del agua, con cambios de calor latente, ¿sí? Entonces, con estas ideas, pues, vamos a hacer ejercicios para poder cerrar este tema, ¿no? Antes de hacer los ejercicios, quiero recordarles a ustedes, chicos, por qué es lo que estamos haciendo todos estos cálculos con este sistema, etc. Empezamos a ver la ecuación de balance para un sistema abierto. Los términos de la ecuación de balance para el sistema abierto incluye el término entalpía. Al incluirse el término entalpía, se está incluyendo el trabajo volumétrico que tú haces para colocar masa en un sistema y para sacar masa de un sistema, y se está incluyendo el shaft work, que es la energía que tú gastas para mover la masa dentro del sistema. Bien, entonces, este término de entalpía que aparece en la ecuación de balance del sistema abierto, pues, es muy importante para calcular porque la mayoría de los sistemas que nosotros de ingeniería química realizamos en los balances de energía son sistemas abiertos. Raros son los casos en los cuales haces balance de energía y sistemas cerrados. Y, pues, toda esta parte de las asignaturas es para que tú aprendas todos los caminos para poder calcular la entalpía. Se hizo cálculo de entalpía con la ecuación del CP para sustancias puras o para mezclas. Se hizo cálculo de entalpía a través de tablas. Se hizo cálculo de entalpía a través de gráficos. Y hemos particularizado dos sistemas. El primer sistema es en el cual nosotros tenemos agua en estado de vapor. Agua que cambia el estado de vapor dentro de un equipo llamado caldero. Y este es el que suministra este vapor, la energía, para los determinados procesos. Y el otro sistema que estamos hablando es el que tienes aire con agua en estado de vapor. Que es el aire que respiramos todos. Y esto, pues, ya hablamos que se utiliza en lo que es secados, humedificación, deshumedificación, mientras que el otro, que es el agua en vapor. Entonces, por eso que nos hemos detenido en esta parte. De decir, muy bien, voy a hacer cálculo de entalpía para sistemas particulares. Y esto después ya lo aplicaremos en los balances de energía. Bien, entonces, vamos con los ejercicios. Dice, use la carta cicrométrica para estimar. Estimar, verán la palabra, ¿no? Use la carta cicrométrica para estimar. Mira, aquí ya les digo, pueden tener o la 842 o la 841, dependiendo de las unidades que les proponga el sistema. Y no te olvides de que esto, las cartas cicrométricas, se construyen con estas condiciones de referencia, ¿no? Especialmente lo que más te interesa es la presión atmosférica. Y ambas están construidas de una atmósfera de presión. Mira, si la presión atmosférica cambia, pues, estas cartas cicrométricas, ya no son de utilidad, ¿sí? Si en el ejercicio no te dice cuál es la presión atmosférica, se asume que la presión atmosférica es una atmósfera. Si el ejercicio te dice que es otra presión atmosférica, pues, tienes que construir tu propia carta cicrométrica, y esto, pues, de eso se van a encargar en el PAE. Cuando salgan los cálculos. Ya, bien. Entonces, dice, use la carta cicrométrica para estimar la humedad absoluta, la temperatura de vuelvo húmedo, el volumen húmedo, el punto de rocío, y la entalpía específica de un aire húmedo a 41 grados centígrados y 10% de humedad relativa. Y dos, la cantidad de agua en 150 metros cúbicos de aire a estas condiciones, ¿sí? Entonces, es súper sencillo, ¿no? Fíjate. Nos vamos a nuestra carta cicrométrica y ubicamos el punto. 41 grados centígrados, 10% de humedad relativa. Mira, estamos por aquí, ¿no? 41 grados centígrados, que está por acá. Y 10% de humedad relativa, que es esta curva que está aquí. Y tú, como ves, aquí tienes el punto, ¿no? Aquí tienes el punto. Entonces, una vez que encuentras el punto, se buscan en los ejes los valores que te está pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo que encontremos la humedad absoluta. Nos vamos hacia atrás, buscamos la carta cicrométrica. Como tú ves, aquí está el punto y le llevas hacia acá. Y aquí tienes tu valor de humedad absoluta. 0.0048, diría yo, que es este valor, ¿no? Aquí en el ejercicio les puse, fíjate que estamos entre el 0.05 y el 0.04. Aquí está el punto, se lo llevo hasta acá. Y, pues, podemos decir que es 0.048, más o menos, ¿no? Luego, te dice la temperatura del bulbo húmedo. Para encontrar la temperatura del bulbo húmedo, pues, tenemos que buscar estas líneas que son diagonales, ¿sí? Y las temperaturas se las mira por aquí. Entonces, si tú eres observador, aquí está el punto. Te llevas por acá, por esta línea de aquí. Y, pues, la temperatura del bulbo húmedo es 19 grados centígrados, ¿no? Y escribimos el valor, mira. 19 grados centígrados la temperatura del bulbo húmedo. Que es esta línea que está leída así, ¿no? Que es esta diagonal que está leída acá. Temperatura del bulbo húmedo es 19 grados centígrados. Dice, el volumen húmedo, el volumen húmedo, nos vamos a la carta ciclométrica, ¿sí? ¿Dónde están los volúmenes? Déjame ver. Aquí está, mira. El volumen húmedo son estas líneas grandes que están aquí, pues, marcadas. Que les estoy marcando aquí en color azul. Bueno, entonces, ves, este es 0.85, este es 0.90, el punto está aquí. Entonces, más o menos tenemos que 0.88, más o menos, ¿no? Y aquí tiene 0.89. No se muestra en la curva, o sea, no se va a saber la muestra aquí en este gráfico que lo hemos visto. Pero, pues, o sea, este como recuadrito pequeño que he colocado. Bueno, pero se lo ve en la carta ciclométrica, ¿no? Se lo ve en la carta ciclométrica, déjame ver. ¿Dónde está la carta ciclométrica? Ah, de 24 de 3. Bien. Ya. Que son estos, los valores entre estas líneas azules. Luego nos dice el punto de rocío. El punto de rocío es cuando tú tomas tu punto, ¿no es cierto?, que está aquí, y lo enfrías a humedad constante. Entonces, coges tu punto y lo enfrías a humedad constante. O sea, le llevas para acá, le llevas para acá, le llevas para acá, le llevas para acá, hasta que se cruza aquí con la curva de saturación. Y en ese punto le lees la temperatura. Si tú eres observador, esta temperatura la puedes leer acá abajo, ¿sí? Y te da 1, 2, 3 grados centígrados. En la curva de saturación, pues, la temperatura del vulgo seco y la temperatura del vulgo húmedo son iguales. Y ya tienes, ¿no?, el punto de rocío. ¿Qué significa esto del punto de rocío? Es la temperatura a la cual tú tendrías que enfriar esta muestra del aire y, pues, va a empezar a condensar el vapor de agua que está ahí encima, ¿vale? Entonces, si yo esta muestra, que la tengo a 41 grados centígrados y 10% de humedad relativa, le enfrio hasta los 3 grados centígrados, que es el dew point, pues, en ese instante va a empezar a condensar el agua que está en el ambiente. Tú vas a ver sobre las hojitas de las plantas las gotitas de agua, ¿sí? Y, pues, vas a tener el 100% de humedad relativa. Eso es lo que te marca el punto de rocío. Dice, la entalpía específica. Buscamos la entalpía específica. ¿Cómo la encontramos? Vamos hacia atrás. Mira. Aquí tienes la entalpía específica, ¿no? Sigues la línea esta de la temperatura del vulgo húmedo y ya te sales de la escala y la encuentras aquí, la entalpía específica de tu muestra de aire, ¿no? Entonces, está entre el 50, 54 kiloyoules. ¿54 kiloyoules? Mira, 53.5, bueno, es por la, por la, ah, no. Nos dice que tenemos 54 kiloyoules, que es lo que nosotros leímos. Pero, si tú eres observador, en la carta sincrométrica, mira, tienes aquí unas curvas que te dicen la desviación que tiene la entalpía, ¿sí? Entonces, la ley está acá y nos dio 54, la entalpía, pero, si tú eres observador, está entre la curva de menos 0,06 y menos 0,8, la entalpía, más o menos por aquí estaría una curva de ser, de una corrección de menos 0,7, y es por eso que llegamos a tener este valor de la, 53.5, ¿no?, que es 54 menos 0,7 por la, por la corrección que tú tienes, ¿no? Mira, aquí en esta, en esta imagen te estoy mostrando estas dos curvas de desviación. Entonces, más o menos está entre 0,7. Y luego, y ya está. Y luego te dice, y calcule la cantidad de agua en 150 metros cúbicos de aire en estas condiciones. Partes del dato 150, le aplicas el valor del volumen, ¿verdad?, metros cúbicos por kilogramos de aire seco, y luego, pues, lo multiplicas por la humedad, la humedad absoluta, y ya tienes la cantidad de agua. 0,803 kilogramos de agua que existen en estado de vapor en estos 150 metros cúbicos de aire seco, y ya con eso lo tenemos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, de cómo, de cómo leer y cómo extraer estos datos de la, de la carta ciclométrica. ¿Alguna manito levantada por ahí? Alejandra Nicol, dígame. Disculpa una pregunta, el volumen se determinó con estas líneas diagonales rectas, ¿verdad? Déjame ver, sí, déjame pasarme. El volumen se lo encontró, era la diapositiva número 24. Me voy acá, ya. Sí, mira, son estas líneas que están aquí. Estas líneas gruesas. A ver si te las marco con otro color. Con lo de una pluma. Sí, con estas de aquí, mira. Estas líneas de aquí. Sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se ve. Listo. Perfecto. Gracias. Y le tengo también a Kevin Leonardo Guaman. Profe, perdón la pregunta, pero ¿de qué tabla, de qué libro es la tablita? Porque yo tengo Desangelo y no me da todos los datos que sacamos. Oh, esta, no sé. Creo que es del Felder, esta tabla. La 841. Me parece que es del Felder. Sí, comprobemos. Déjame ver. Veámosle si es que es del Felder esto. Está ahí el anexo B, déjame ver, cartas kilómetritas. Vapor, especificado aquí, no está en la B, está en la A. Loco. ¿Dónde es esta tabla? No es del Felder. Vapor, preso, Antoine... No, 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 no ha seguido del Felder, ¿está? Saca esta carta, así que lo voy a clicar yo. Uh, si no es del Felder, ¿será elegí membrado? Veámos. Veámos. ¿Elegí membrado? No. ¿Tambla se va a poder? No. No. ¿Será que sale de aquí uno de estos de entalpía y concentración? No, no, no. ¿Porque hay físicas? Uh, uh, uh. Creo que sí es del Felder. Del Felder es, pero ¿de qué edición del Felder es? De la quinta, la que está salida. Yo tengo la tercera edición. ¿Y en qué apéndice está? ¿En el B? A ver. Es en la página 285. No está en los apéndices. Ah, está dentro del capítulo, dices tú, ¿no? Sí. Del capítulo 8 estará aquí, entonces. Vamos a ver. Ah, claro, 8.4. Debería estar aquí en el capítulo 8. La carta ciclométrica. Déjame ver. Ah, sí. Aquí está. Es el capítulo 8 de Felder para la quinta edición, que es la que tengo hoy. Es el capítulo, la figura 8.4.1, la figura 8.4.2, que son del Felder. Gracias. ¿Bien? Tengo más vanitos levantados por ahí. Déjame ver. No tengo más vanitos. Bien. Vamos haciendo otro ejercicio, entonces. Es el Felder, ¿no? Bien. O sea, no es complicado leer la carta ciclométrica, pero es importante de que vayas, de que te lo vayas aprendiendo, ¿no? Mira. Aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa. Es enfriado hasta 51 grados Fahrenheit a la presión constante de una atmósfera. Este dato es muy bueno, porque ya te está diciendo que puedes utilizar la carta ciclométrica de una atmósfera, ¿no? Entonces, dice, aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa. Vamos a buscar esto en nuestra carta ciclométrica. Como veo que ya está utilizando Fahrenheit, me voy a utilizar la tabla de, la que está en BTU, ¿no? Entonces, es en la diapositiva 25, ¿ya? Entonces, dice 80 Fahrenheit, lo tenemos por aquí. Y 80% de humedad relativa. Vamos a buscarle. Buscamos, le buscamos, seguimos en esta línea recta. Hasta llegar acá al 80% de este punto de acá arriba, ¿no? Mira, 80%. 80% de humedad relativa. Eso era, ¿no? Vamos a ver. Este. Sí. 80 Fahrenheit, ya. Es enfriado a 51 grados Fahrenheit. Es enfriado a 51 grados Fahrenheit. Vamos. Entonces, dale. Uy, qué moren es nuestro siguiente punto, ¿no? Aquí. Vale. Entonces, desde el 80% se enfría hasta 51 grados Fahrenheit. Se enfría hasta acá. ¿Sí lo ves? Vamos. Vamos a pasar desde este punto que le voy a poner aquí el punto 1. Y se nos va a enfriar el gas hasta 51 grados Fahrenheit. Vale. Vamos a ver ese problema. Dice, use la carta psicométrica para calcular la fracción de agua que condensa y la velocidad en la cual el calor debe ser removido de mil pies cúbicos por minuto de aire húmedo a la condición final. Dice que se enfría, ¿no? ¿No es cierto? Hasta 51 Fahrenheit. La presión constante de una atmósfera use la carta psicométrica para calcular la fracción de agua que condensa y la velocidad en la cual el calor es removido de mil pies cúbicos por minuto de aire húmedo en la condición final. Bien. Entonces, cuando tienes estos enfriamientos brutales que son bastantes grados Fahrenheit a lo que le estamos quitando, lo estamos desde 80 hasta 51 Fahrenheit, a lo que se asume, salvo que el problema te diga lo contrario, es que llegas a la condición de saturación. Aquí, mira, 51. Este va a ser el punto número 2. ¿Vale? O sea, vas a hacer este recorrido desde el punto 1 y vas a bajarte hasta acá directamente hasta el punto 2. Y se asume, se entiende, se sobreentiende de que pues la la condición a la que llegas es la condición de saturación, es decir, bajas hasta una humedad relativa de, bueno, subes hasta una humedad relativa de 100%. Ya. Si tú eres observador, voy a cambiar de color de la pisa. ¿Dónde estás? Aquí, de la pluma. Voy con el color azul para explicar esta parte. Si tú eres observador, cambiamos de humedad absoluta, ¿no? Primero leemos aquí el valor de la humedad absoluta del punto 1, ¿cuánto nos dice? Más o menos 120, 124 puede ser, ¿no? Gramos de humedad por libra de aire seco, ¿no? O, si le llevas acá, a esta escala de aquí, te está diciendo de que tienes una humedad absoluta de 0,018 ¿de cuántas partes está dividido? 1, 2, 3, cada dos partes, 0,0182, no, 18,8 sería, 18,6 libras de humedad, más o menos, no estabas por aquí. Y si tú caes en cuenta el instante que bajamos a los 51 grados Fahrenheit, tenemos otro valor de humedad, ¿sí? que más o menos, si tú le lees, estamos entre 50, 58, 0,08, ¿no? 0,08, ya. Toda esta cantidad de agua, ¿sí? Porque estamos leyendo las humedades absolutas, toda esa cantidad de agua se va a condensar, toda esa cantidad de agua se va a condensar, ¿sí? y pues nos dice de que el volumen de la mezcla final está en ¿cuántos eran? mil piscúbicos por mil piscúbicos por minuto, ¿no? El flujo, ¿vale? Ya, entonces, más o menos ya para ponerle en términos de balances, ¿no? Fíjate, tenemos una base de cálculo que es la libra masa del aire seco, ¿sí? una libra masa del aire seco, hemos ubicado este punto y podemos calcular sin ningún problema esta entalpía de ¿qué entalpía tiene este aire seco? ¿Cómo se hace esto? Pues se ve la carta y se lo metí que eso ya lo tiene un piezo y lo vamos dejando claro. Entonces, fíjate, ¿qué humedad qué entalpía tiene esto? Lo leo acá arriba y más o menos tiene treinta y ocho punto algo, treinta y ocho punto seis de de entalpía, ¿no? Esta mezcla de aire. Bien. Ahí está. No quiero pasarle así porque me demoró mucho. Mira, voy a sacar yo una libra masa de aire seco. La libra masa de aire seco es la misma, ¿no? Acuérdate que el aire no cambia, no cambia de fase. Tengo la libra masa del aire seco, pero voy a tener otra cantidad de agua, por supuesto. Y aquí tengo una diferencia que solo tengo las libras masas de agua líquida a unos cincuenta y un Fahrenheit y tendría que tener otra entalpía, ¿verdad? Entonces, no te olvides, cuando se hacen estos ejercicios, primero se hace el balance de masa y luego se hace el balance de energía. Siempre se hacen esas cosas, ¿no? Y para que esto suceda, pues, tengo yo, pues, que remover calor de mi sistema, ¿no? Bien. Entonces, tienes aquí, pues, los valores de las diferencias de humedades, ¿no es cierto? Acuérdate que teníamos una humedad por aquí, tenemos otra humedad por acá. La diferencia entre estos dos valores, ¿qué es lo que te enseñaba acá? en tu carta ciclométrica, la diferencia de estos dos valores en la humedad absoluta, ¿sí? Pues, te va a indicar la cantidad de agua que se ha condensado, ¿vale? La cantidad de agua que se ha condensado, ¿ok? Pues, ya haciendo los, el cálculo, ¿no es cierto? Pues, tienes aquí, 0,055, que es lo que se ha condensado, ¿vale? ¿Sí? Luego se parte del volumen específico de tu mezcla, ¿verdad? Aquí te dice el flujo que tú tienes, ¿sí? Calculas la base. La base es, acuérdate que la base de cálculo es una, una libra masa, ¿no? ¿Sí? Y, pues, ya con la entalpía, la diferencia de las entalpías, pues, puedes tú encontrar los BTUs por minuto que estás extrayendo de tu, de tu muestra, ¿no? ¿De dónde sale este valor? Tú me dirás, profe, ¿y este valor de 17.7 de dónde está saliendo es la diferencia entre las entalpías que sacas de la carta ciclométrica. Aquí tienes el un valor y aquí le, y aquí le calculas el otro valor, le encuentras del otro valor que está en 21, ¿no? Sacas la diferencia de las entalpías y siempre es punto final menos punto inicial, ¿no? Para sacar la diferencia. Y aquí es lo que te va a dar el menos 17 del cálculo de las entalpías, ¿no? Réstamos los valores, que es 39 menos 21, que es lo que nos da el 17 más o menos, ¿no? Y ya lo tenemos. Y pues, ya está. Mira, la diferencia de las humedades te da la cantidad de agua por libra masa de la alimentación que es el balance de masa que estamos haciendo, ¿no? Restar las dos las dos humedades y este valor de 17.7 que es la cantidad de calor que estamos extrayendo, pues, sale de restar las dos entalpías que tú vas a hacer la carta ciclométrica, ¿vale? ¿De dónde, cómo se comprueba este, este Q que tú estás sacando? Porque esto es viendo la carta ciclométrica, ¿no? Pues, aquí tienes la explicación. Mira, el aire en seco cambia de temperatura, simplemente no se condensa. Mientras que el agua se condensa y aquí tienes, pues, la entalpía de vaporización del agua, si tú caes en cuenta, ¿no? Fíjate, aquí tienes el aire y aquí tienes la entalpía a la cual llega el aire, ¿no? Aquí están los valores, fíjate. 38.8 y 29.9, estos valores de aquí son los que te da la carta ciclométrica. Y esto de aquí es la cantidad de agua que tú condensaste y aquí tienes la entalpía de vaporización del agua que si le haces el cálculo, pues, llegas a tener el valor de 17.7 de TUs. Y ya estamos, chicos. ¿Sí? Entonces, no te olvides, las entalpías de la carta ciclométrica siempre es versus aire seco, ¿no? Que es una de las cosas que te mencionaba aquí en las cartas. Siempre es por kilogramos de aire seco. Siempre es por kilogramos de aire seco. Y aquí tienes dos valores para el aire seco, ¿no? Entalpía de saturación por la libra del aire seco, ¿sí? Entonces, diferencias de entalpías, diferencias de humedades y, pues, tienes la masa que va a condensar y tienes la energía que tienes que retirar de tu sistema para que esto se pueda, se pueda enfrir, ¿no? Esto es lo típico que hacen los sistemas de aire acondicionado. Enfrían el aire, ¿no es cierto? Si el enframiento es muy bestia, pues, estas son las gotas de agua. Acuérdate de que hay gotitas de agua que van saliendo de los equipos del aire acondicionado. Porque lo que hacen es bajar la temperatura y cuando se baja la temperatura, pues, y llega a dar la saturación al 100%, pues, esto empieza a condensar, ¿no? Esto empieza a condensar. Y ya lo tenemos. Bien, no sé si tengan alguna duda alguna inquietud de cómo es esto. En las diferencias de humedades ves la masa y en las diferencias de entalpías, pues, ves las entalpías, ¿no? Hay que recordar de que el aire, de que el aire no cambia de fase y que el agua, pues, sí es la que cambia de fase y es ahí donde debes considerar las entalpías de vaporización, de condensación, que son datos que son conocidos del agua. ¿Cómo estamos? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, pienso que no es complicado. ¿Qué viene, Leonardo? Bien. Profe, para la verificación de la entalpía sacada de la tabla, utilizamos los datos que nos dan iniciales, ¿no es cierto?, para calcular por medio de tablas las entalpías, pero no la tabla psicosentosimétrica, sino la otra. La carta psicométrica es lo que te da es la entalpía de la mezcla, ¿no?, del aire seco, o sea, lo que te da es la entalpía del aire seco. ¿Ok? Si tú, vamos a ver aquí la carta psicométrica, mira, te dice entalpía en la curva de saturación, ¿verdad?, por libra de aire, de aire seco. Aquí lo tienes, ¿no? Estas entalpías de aquí son las entalpías del aire seco. Si lo ves aquí, aquí tienes, ¿no? Ya. Aquí tienes las entalpías del aire seco, mira. Esto es lo que se lee en la carta psicométrica. Tienes las entalpías del aire seco. Y, fíjate, aquí se le suma el valor de la cantidad de entalpía que va llevando el agua que se condensa, ¿no? Esta es la cantidad de agua que se condensa. 0.10, mira, 0.10 libras de agua que son condensadas, ¿no? Y este es el valor de la entalpía de vaporización del agua. Que es un dato que lo encuentras en, pues, el delta de vaporización del agua en DTB. Y es por eso lo que te decía, el aire no cambia de estado. Por eso tienes aquí estos dos. Restas de esta entalpía de esta entalpía de acá. Final menos inicial. Estos datos de entalpía salen de la salen de la carta ciclométrica. Y hay que sumarle al punto 2, ¿no es cierto? La cantidad de agua que se condensó multiplicado por el calor latente de condensación del agua que es este 19 de aquí. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos a otro ejercicio. Otros ejercicios no son tan complicados, la verdad. Ya, dice una corriente de aire a 30 grados centígrados de 10% de humedad relativa, una corriente de aire a 30 grados centígrados de 10% de humedad relativa es humedificada. ¿Qué es esta palabra humedificada? Humedificado es va a ganar humedad absoluta. Va a ganar humedad absoluta. Dice, dentro de una torre de spray adiabática a la presión de una atmósfera. Es humedificada en una torre de presión adiabática a la presión de una atmósfera. Es decir, una torre es, imagínate, baja agua, ¿de acuerdo? Y sube aire. Entonces, en ese instante en que el aire se choca con el agua, podemos hacer un esquemita aquí, Por aquí estaría bajando el agua de la torre. Agua líquida, ¿no? Agua líquida, ¿sí? Aquí está la torre, ¿no? Imagínate. Aquí está la torre. Ya. Y es de spray, o sea, imagínate que el agua está así como en una regadera, ¿no? Trabajando por ahí el agua, Y por aquí sube el aire. Por aquí sube el aire. Así. Este es el aire. Y, evidentemente, ¿no es cierto? Cuando se choca el agua líquida con el aire, pues le humedifica el aire. O sea, gana humedad absoluta en el aire. Dice, el aire que sale de la torre tiene una humedad relativa del 40%. El aire que sale de la torre tiene una humedad relativa del 40%. Dice, determine, bueno, calcule, que esto no se irá a confundir por Dios. A los ingleses, cuando se escribe en inglés, les va muy bien el determine, determinar, ¿sí? Y ellos lo utilizan como una, un sinónimo de calcular. Pero, en el castellano, determinar no es un sinónimo de calcular. ¿Sí? La mejor traducción sería establecer. Si queremos traducir esta palabra, sería establecer. Y no vale traducirla directamente como determinar. ¿De acuerdo? Porque, ya te digo, determinar es la voluntad de hacer algo. ¿No? ¿Bien crees que aquí? Perdón, en los cálculos que estamos haciendo nosotros, pues, lo mejor sería establecer o calcular o hallar mejor la traducción, ¿no? Dice, establezca la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire que entra, de este aire que está acá abajo, ¿no? Dos, puse la carta ciclométrica para calcular la velocidad en la cual el agua tiene que ser añadida, claro, aquí vamos a agregar agua, ¿no? Para humidificar mil kilogramos por hora del aire que entra, ¿no? Por acá tengo mil kilogramos por hora del aire que está entrando y la temperatura a la que sale el aire, y la temperatura a la que sale el aire, ¿sí? Entonces, carta ciclométrica, ¿verdad? Ubicamos el punto de 30 grados centígrados, 10% de humedad relativa, le marcamos con el punto 1 y luego, pues, tratamos de ubicarnos en la curva de la humedad relativa del 40%, que va a ser el aire que sale, ¿no? Vamos a ver, usa la carta ciclométrica para calcular la velocidad, ya, listo. Entonces, mira, aquí está, déjeme abordar mi lapicito, abordador de pluma, eso, mira, aquí está la torre de spray, ¿no? Por aquí está entrando el agua que va bajando, por aquí está entrando el aire a 30 grados centígrados, que es lo que nos dice, ¿no? Mira, y sale por acá arriba el aire que ya está húmedo, ¿no? La humedad es del 40%, y por aquí pues sale agua líquida, ¿no? Entonces, fíjate, en la figura 8.4 ubicamos el primer punto, ubicamos el primer punto, 30 grados centígrados, 10% humedad, y encontramos, dice que vamos a encontrar una entalpía, ah, no, perdón, una humedad absoluta de 0,0026. vamos a la carta ciclométrica, aquí, pero esto hay que borrar el borrador de pluma, eso, entonces, son 30 grados centígrados, 10% de humedad, la tienes aquí, mira, tu punto, ¿dónde se lee la humedad absoluta? La lees acá, ya, llevas esta línea para acá, y tienes ahí los kilogramos de aire por kilogramos de aire seco que tienes, ¿no? Ya, y ahí lo tienes, mira. Luego nos dice, la temperatura del bulbo húmedo es la temperatura adiabática, la temperatura del bulbo húmedo es la temperatura adiabática, ¿sí? La temperatura del bulbo húmedo es la temperatura adiabática, entonces, nos vamos a de aquí a nada, ¿aquí? No, la anterior, aquí, aquí está la temperatura, fíjate, le ves esta línea marcada en azul, yo estoy con el pulso súper malo, pero bueno, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué valor tiene esto? Esto es 10, 11, 12, 13, si el observador está un poquito pasadito el 13, es por eso que en la resolución del ejercicio nos dice de que, pues, es 13.2, ¿no? Pero bueno, aquí también depende mucho de cómo tú le veas a la carta para encontrarle y decir, ah, sí, 13.2, bien. Entonces, este fenómeno de los sprays dentro de las torres sucede cuando esta temperatura adiabática es constante, ¿no? Es constante. y dice que llega hasta 40 grados centígrados, mira, aquí está el número 1, el punto de partida y llegamos hasta el 40% de humedad relativa, está acá, fíjate, este sería el punto 2. Encontré la temperatura de esta persona diabética, es 13.2, 13 más o menos, según mi gráfico que le estoy enseñando y como sé que el aire va a salir al 40% de humedad relativa, aquí tengo mi punto 2. Si tú tomas y le llevas acá, ¿no es cierto? Vas a tener otra humedad absoluta y la diferencia de estas humedades, la diferencia de estas 10, pues, o de estas H, dependiendo de la fuente, pues, vas a encontrar tú la cantidad de agua que estás añadiendo por cada kilogramo de aire seco, ¿sí? La cantidad de agua que tú estás añadiendo por kilogramo de aire seco, ¿ya? Que ese sería uno de los cálculos que nos pedía, ¿no? Mira, este de aquí, mira, mira, y aquí lo tienes, mira, por cada mil kilogramos de aire seco y aquí tienes, pues, la, la diferencia de, 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 de humedades que vas a tener. ¿no? Mira, aquí te calculas, aquí tienes las diferencias de las, de las humedades absolutas que calculaste. Aquí lo que hiciste es hacerle la corrección, ¿no? Por la, el volumen específico, me parece que es este, ¿no? Vamos a, vamos a comprobarlo en la, en la carta cicrométrica. Sí, yo creo que ese es, no, no es el volumen específico, porque el volumen específico es menor que el 085. Sí. El volumen específico no es el volumen específico, eso. ¿Qué es este dato? Ahí sí, ya me quedé. Ahora ven, ¿por qué? La masa, el flujo de aire seco, esto debe ser la densidad del aire. Un kilogramo de aire seco está relacionado con un kilogramo de aire. ¿Qué es el flujo del aire seco que estoy calculando aquí? Lo tengo acá. ¿De dónde sale este valor? Déjame ver. La carta cicrométrica no es este, es este de aquí. un mental pillado puede ser. No tengo minutos levantadas. Esto yo pienso que es la nuestra. ¿Qué es esto? Debe ser la densidad del aire. No, este. lo que me interesa es encontrar cuánto fluye de aire seco déjame ver vamos a explicar mil kilogramos del aire que entra mil kilogramos de este aire de aquí pero este dato de 1.0026 ya no le sale ah, es quitada la humedad es quitar a la humedad del aire, fíjate porque aquí está el valor esta es la humedad absoluta con la que está entrando el aire por aquí ¿verdad? ah, claro mil kilogramos del aire seco correcto como tienes mil del aire que está entrando como dato le debes quitar la cantidad de agua que es la que está la que está entrando el aire 0.0026 y ya tienes calculado aquí cuánto realmente de aire seco es lo que está entrando y pues estas de aquí sí deben ser las diferencias de la humedad 0.63 menos 0.26 vamos a comprobarlo sí 0.66 que está acá ¿verdad? y 0.26 que está acá perfecto aquí sí están las humedades lo único que se hace en este lo único que se está haciendo en este cálculo es quitando la cantidad de agua que tienes ¿no? mira aunque me parece de que está puesto no esto sí está bien las humedades y aquí te está diciendo cuántos kilogramos de agua por hora es lo que estás tomando de esta agua que está humedificando tu aire ¿no? y aquí les he puesto una notita que es atentos para termodinámica 2 porque es ahí donde ustedes hacen más más cálculos utilizando la carta la carta ciclométrica ¿sí? ahora lo que interesa básicamente es que se ubiquen en la carta y pues vean cómo se lee cada uno de los cada uno de los ejes la verdad es que no hay que no hay que divagar mucho en esta parte ¿bien? sería que ya lo tenemos veamos si tengo manitos levantadas pero ninguna ninguna manito levantada perfecto estamos prácticamente listos creo que tengo dos ejercicios más ¿dónde están? aquí estamos vamos a ver qué más tenía este de aquí sí bajo qué condiciones la temperatura y humedad de un gas bajo un enfriamiento de abático sigue la curva en la carta ciclométrica referida hacia la temperatura del líquido que entra la curva ¿cuándo estas de que coinciden con la la curva esta curva coincide con la temperatura de bulbo húmedo en la línea de temperatura húmedo si el gas es aire y el líquido es agua ¿cuál de ellos qué pasa si es que ellos es nitrógeno y acetona desde abajo ¿qué condiciones es la temperatura y humedad del gas underbying underbying realmente tengo oxidado el inglés tremendamente underbying perdón que utilice el traductor underbying el traductor no vale para nada está aquí ando en bajo y no no vale inventarse ando en bajo pasando ah ya bajo ¿qué condiciones la temperatura y humedad del gas pasando por un enfermamiento diabético sabemos de que el de que el enfermamiento diabético es el que sigue cuando tienes la la temperatura del bulbo húmedo ¿no? sigue una única curva en la carta ciclométrica referido a la temperatura del líquido dice que el Cp del gas el Cp del líquido y el indentache de vaporización del líquido son independientes de la temperatura para que siga una única curva ¿verdad? lo cual sabemos de que no es cierto ¿no es cierto? o sea tendríamos que pensar de que el Cp del gas del Cp del líquido y el indentache de vaporización del líquido son independientes de la temperatura lo cual sabemos que no es cierto ¿no? todo lo que es Cp y entalpías son dependientes de la temperatura dice y los cambios de entalpía de change of entalpía of un evaporated líquido de un líquido que no se evapora es pequeño comparado con el calador de vaporización y la entalpía de un gas ¿sí? sólo en este caso si consideramos que estos son independientes de la temperatura esto se da dentro de la misma de la misma línea del enfriamiento diabático que es cuando sigue la la temperatura del bulbo húmedo ¿no? a ver sí lo que te estoy diciendo formalmente es que para que siga exactamente esta línea recta de aquí de las temperaturas del bulbo húmedo ¿no es cierto? se supone que el CP del gas y del líquido y del aire son independientes de la temperatura o podríamos decirlo de que los cambios son muy 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 pequeñitos y que se los puede considerar despreciable y de esa forma llegar a establecer que el CP es independiente de la temperatura lo cual no sucede ¿no? lo cual no es no es real sabemos que el CP y delta H son dependientes de la temperatura ¿eso qué quiere decir? que cuando tú tienes enfriamientos o calentamientos agliabáticos no es exactamente que se sigue esta curva sino digámoslo así terminas como en otra línea y no es exactamente esta línea recta que le habíamos asumido en el problema anterior sino de que tienes podrías tener ciertas desviaciones cuando se lo hagan o sea cuando se hagan los cálculos estas desviaciones de no seguir exactamente la línea del bulbo húmedo se la estudia cuando ustedes están haciendo termodinámica 2 ¿vale? entonces vale la pena decírselos aquí en cálculos ¿no? dice la curva coincide con la temperatura del bulbo húmedo claro si el gas es aire y el líquido es agua sí claro ¿de acuerdo? ¿y qué pasa si es que ellos son nitrógeno y acetona? no va a suceder porque vas a tener más cambios del del CP y del delta H para estos líquidos ¿no? nuevamente atentos a termodos y un último ejercicio dice aire a 26 último sí creo que sí ah sí porque entramos a otros cálculos después ya dice aire a 26 grados centígrados con una humedad relativa del 10% está sufriendo está pasando por una humedificación adiabática humedificación adiabática significa que está ganando humedad absoluta vale dice use la figura 841 que es la carta ciclométrica para estimar la temperatura de saturación adiabática del aire estimar esto más o menos sería encontrar la temperatura del bulbo húmedo ¿no? si el aire que sale ¿no es cierto? tiene una temperatura de bulbo seco de 14 grados centígrados encuentre establezca su humedad absoluta su humedad relativa en la entalpía específica ¿sí? entonces creo que en esta parte no hay ningún problema fíjate encontrar el 11 encontrar la humedad yo creo que no hay ningún lío porque encuentras este punto en la carta ciclométrica 26 grados centígrados 10% pongámosle 26 grados centígrados no pues acá está 26 26 grados centígrados y 10% aquí lo tienes ¿no? y si te vas para acá arriba siguiendo esta línea así llegas a tener que tu temperatura son la temperatura de volumen es 11 grados centígrados y leyendo este punto hacia acá encuentras la humedad que es lo que nos dice el problema esto no hay ningún problema pienso yo de que no hay ningún ningún drama ¿no? se encuentran los 11 grados centígrados y se encuentra 0,06 centígrados porque los gramos de aire seco ¿sí? dice que si el aire que sale sale a 14 grados centígrados ¿sí? el aire que sale sale a 14 grados centígrados los ponemos aquí este aire sale a 14 grados centígrados esta es esta curva de acá mira le pongo aquí la línea esta que le cruza acá arriba ay no esto es 16 que es pues borrador 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 eso a 14 grados centígrados le dice este es 14 grados centígrados mira le llevas acá arriba y aquí encuentras mira donde se cruza ¿no es cierto? la temperatura esta del vulgo húmedo que es la del enfriamiento ariabático con la temperatura esta de 14 encuentras aquí la humedad relativa que la tienes en el 70% y llevados acá lees la humedad absoluta de tu mezcla aire-agua y ya la tienes ¿no? que son los los valores que aparecen aquí mira 70% de la humedad relativa que es cuando se cruza esta temperatura de la saturación aremática con la temperatura del vulgo seco de estos 14 grados centígrados que lo que tú sacas acá y dice determina la humedad absoluta y ya está determina la humedad relativa y ya está y determina los cambios de entalpía específico estos valores de aquí salen de las líneas diagonales ¿no? 3106 0006 te vas aquí a tu carta ciclométrica y aquí está la entalpía fíjate la entalpía de este punto la lees acá que después pero es que me salen tan chuecas las líneas aquí tienes la entalpía del un punto mira 31.6 ¿de acuerdo? tú me dirás profe ¿de dónde sale esto de aquí? ¿de dónde saldrá este valor de 0.06? a ver si estuvieron este valor sale de la de la carta ¿no? 3106 ¿sí? y este valor de aquí el 0.06 ¿de dónde saldrá? no es de las desviaciones que da la carta mira tú me da la carta que es que no quiere irse aquí está vale mira y aquí la tienes ¿no? más o menos cojémonos otro otro color de pluma un rojo ¿sí? y más o menos esto está así bueno entre 005 y el 00 mira entre 001 y el 005 ¿sí? pues más o menos aquí está el punto se dice esto es del 0.06 para calcular la la entalpía ¿no? y como está siguiendo la misma la misma línea de la temperatura ¿verdad? o sea estamos en el enfriamiento diabático es por eso que no le no no se le resta de nada ¿sí? o sea porque es está en el mismo punto ¿no? el punto 1 y el punto 2 está sobre la misma línea ¿sí le ves? el punto 1 y el punto 2 está sobre la misma línea entonces no no tiene los dos valores de diferencia y ya con eso estamos así que es correcta la respuesta de la compañía la desviación de la carta ¿no? y ya estamos bien creo que creo que tenía prohibida sí creo que tenía prohibida porque después entramos a otros otros tipos de de cálculos ya no te olvides de estos asteriscos que te pongo aquí siempre atentos a lo que esto es que esto tiene muchas más implicaciones para todo lo que son los sistemas de calentamiento y enfriamiento humidificación y deshumidificación de aire pero esto lo profundizan ustedes aquí en la termo 2 la la idea que tenemos en cálculos básicos es que cuando lleguen a termo 2 pues ya tengan una idea de lo que es la carta cicrométrica y cómo poder ver los puntos se usa la carta cicrométrica y cómo se pueden hacer estos balances de energía que son súper sencillitos viendo la carta cicrométrica en termo 2 profundizan más esto y lo amplían más bien no sé si tienen alguna duda alguna pregunta profe una dudita esto de las cartas va a ir en la prueba o el examen digo para tener las claro tienes que tener la cartita cicrométrica ahí a la mano y con la daia aprenden en el PAE a cómo construir la carta cicrométrica pero con otras presiones porque imagínate aquí todo sale lindo porque tenemos presión de una atmósfera pero si no tienes presión de una atmósfera pues tendrías que utilizar otra carta cicrométrica entonces claro deben tener cartita para las lecciones de las pruebas alguna otra duda o pregunta bien yo creo que ya está entonces si no tienen dudas de preguntas chicos me despido por el día de hoy nos vemos el día de mañana viernes a las seis de la tarde que les vaya muy bien buena tarde hasta luego que les vaya bien matíos